Nosotros queriendo venir a la biblioteca y las calles están jodidas ahorita. No, aquí están arreglando. Para que pase el avión. ¿Crees que no te dejen grabar ahí adentro? Bien, nos la vamos a apuntar allí a Cachirullo. Sí. A ver si no te van a estar así. ¿Aquí hay que agarrar? Sí. Bueno, aquí los niños. Aquí los niños. Aquí están. Aquí están. ¿Para que se puede grabar allá adentro? No se puede. No se puede. Aquí están los niños. Aquí están los niños. ¿Y donde no hay niños si se puede? Allá arriba sí. Sí, donde no hay niños porque yo niños no grabo. Es que yo niños no grabo. Niños no grabo yo. Ajá, ajá. Yo niños no grabo. Bueno, vamos a donde se pueda vamos a grabar. Así que vamos a entrar ahorita. Pero aquí lo vamos a apagar y vamos a encenderlo cuando ya estemos adentro. Bueno, nos han puesto muchas trabas para querer entrar aquí. A rato quizás ya no íbamos a entrar. Primero nos dijeron que no podíamos grabar adentro. ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? No, a guardar. Es que a guardar nos han mandado. A la guardar nos han mandado. No se puede salir aquí. Ya no entremos ya. Ya me decepcione. Ay, no. Lo que pasa es que ellos tienen rato. Ya me decepcione ya. Oye, aquí podemos bajar. Allí dice que tenemos que bajar también. ¿Allí? Ajá. No. Que en esa grada de allí vamos a bajar después, dice. A ir a guardar esto. Ay, señor, que tantas trabas nos han puesto para querer entrar a la biblioteca. Ay, vamos a entrar. Aquí yo no sé. ¿Dónde están los locos? Ya me va a preguntar. Vaya, dejamos los dulces ahí en el... Ahí dejamos los dulces para que no se pueda entrar con los dulces. Sí, lo es. La verdad que ellos tienen razón porque son cosas que le han ordenado a ellos. La verdad que... Ahí andamos. ¿Le parecen las normas que tienen o no le parece? Vamos, vamos. ¿Le parece? Todo está bien. Todo está bien porque... Para que ellos, para que ellos, para que ellos, para lo que le dicen a uno, es un respeto que tiene que tener uno también. Así es. Y que ahí vamos para... No, que no, pues. No, que no, pues. Vamos a ir a ver entonces, a ver qué hayamos allá adentro, pero vamos a hacerlo por partes. Entramos a la biblioteca, miren, ve. El cachirulo. Bárbaro cachirulo. No, que no, pues. Estamos en la zona de Harry Potter. Los de Harry Potter. Los de Harry Potter son... Miren, le tienen el transporte, miren. Ahí le tienen el transporte. ¿Le juego? Sí, para que se vaya. Por partes andábamos grabando. No, pero miren qué bonito. A mí que me gusta ver las películas de esto. El prisionero de Azkaban. La piedra filosofal. La cámara de los secretos. Miren, ve. Qué chulada. Qué chulada. Hoy sí, podemos decir que entramos a la biblioteca. Va cachirulo. Ya entramos, gracias a Dios. Yo, 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 el primer piso. Y primera vez que dentro. Está bonito todo lo que han hecho aquí. Ajá. Así que ahí estamos. Es bonito todo lo que está dentro. Es bonito. Lo que no se habían visto en aquellos tiempos, ma. Ajá. Pero ya se vieron. Sí. Y gracias a Dios, han salido bien las cosas, ma. Ahí, todos modos, hay que hacerle esfuerzo. A la vida. Ve. Aquí hay un hombre. Vaya. Por si se cansó. Ahí se puede sentar. Senta uno. No puede. Acá se canso. Se puede sentar, pero no la puede llevar. Es lo único. Ay, ay, ay. No va a descansar. Don Elmer descansando aquí. Uy, chica, se ha subido poco de grada. Primero subimos y nos hicieron bajar. No, porque ya se ha subido el sensor, pero como en una primera vez hay que subir la grada. Ja, 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 ja. Ya la próxima sí podemos. Todavía hay cosas que uno tiene que hacer, ma. Ajá. Las gradas y todo. Sí. Pero está bonito todo. Está bonito, ma. Ahí son las cosas. Todo cambia. Sí. Sí, porque en el área que nos quedamos está bonito eso de los superhéroes y todo eso, ma. Sí, todo eso. Todo está bonito. Todo está bonito. Y son cosas que uno tiene que ver, ma. Sí. Porque ahí se está viendo todo. Sí. Ahí se está viendo todo. Y gracias a Dios. Nos que no, pues. Chao. Ahí andamos, güey. Ahí cantamos un rato. Miren. que postal más hermosa bien bonita se ve la iglesia pero se acuerda que antes antes era diferente que tenía el mosaico ahí de los es así como las letras que están allá bien bonita que se va a imaginar uno que vamos a tener esta biblioteca gracias a Dios todo ha salido bien y que siga adelante porque nunca se había visto esto un gran lujo si la noche se ve más bonita ya vamos a venir en la noche también vamos a venir en la noche no, y aquí van las 24 horas no, pero yo de noche no vine no, en la noche es para dormir reciente día si hombre porque está bonito todo no hombre, si dicen que no se agarran vida las estatus esas en las que tomo foto ajá, peligroso me lleven peligroso se oye ni escoba volando peligroso me lleven con todo ni escoba ahí son las cosas y todo el cambio mira, ¿sabes por qué están arreglando la calle? hay que ver que yo creo que le van a poner otro lado otro ladrillo pero va a quedar bonita va a quedar bonita y ahí estamos ahí estamos, cambio y fuera nos vamos con este video desde la biblioteca Vinaes ahí está, mire qué bonita del mero centro de San Salvador ahí estamos no, no, no Vinaes no se va a tirar no, no, no para llegar más rápido para llegar más rápido, pero no no, no, no